buenas 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 mis queridos amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar el capítulo número 2 de junto al lado del caso 34 de la conspiración pero en la tasa de mortalidad de los empleados de dream life está fuera de control otro de sus científicos fue asesinado al doctor luego lo mataron a golpe junto al lado cerca del punto de control del domingo vega era uno de los pocos empleados autorizados a salir del domingo y nadie más salió lamento interrumpirlos pero deben venir de inmediato estaba cuidando la escena del crimen y descubrí un túnel que conduce hacia el domo qué tipo de túnel el oficial locas una suerte de tubería de arenaje los barrotes estaban rotos así que le eché un vistazo de cerca todo indica que el túnel se comunica directamente con el domingo y creo que lo usaron hace poco un punto de acceso al domingo cerca de la escena del crimen amerita que lo investiguemos vamos y y y y y y y Alguien estuvo usando este túnel ilícitamente para salir del domo, y me juego la cabeza que Dream Life no lo sabe, es posible que el asesino haya salido por aquí para arreglar asuntos pendientes con el Dr. Vega sin dejar registros, esto complica la cosa. Esa caja de cigarrillos está limpia, lo que implica que alguien estuvo aquí recientemente, veamos si tiene huellas atilares, y creo que deberíamos inspeccionar esa caja con objetos, con un poco de suerte, hallaremos otra pista. La caja contenía más que objetos oxidados, y esa roca tiene una salpicadura de sangre. Esta roca es justo lo que Martin nos dijo que buscáramos, podría ser el arma homicida, llémosela para que la examine. ¡Suscríbete al canal! 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 Las huellas anteriores pertenecen a una tal Dolly Black, una empleada del comedor del domo. Parece que regresaremos al domo. Preguntémosle a la señorita Black qué estaba haciendo en el tuyo. No sabía que la policía estaría trabajando en el domo hoy. ¿Ocurrió algo? Vinimos a hablar con usted señorita Black. Sabemos que estuvo en el túnel que sale del domo. ¿Túnel? No sé de qué hablan. Sabemos que estuvo allí. Capitán Florian encontró sus cigarrillos. Por favor, no le digan a Rosetta. Me va a despedir si se entera de que estuve afuera. Es una infracción de seguridad muy grave. Veo que tenías razón Florian. Dreamax no sabe nada sobre esta salida secreta. ¿Cómo la descubrió? Un día vi que la puerta del túnel del drenaje estaba abierta y se filtraron rayos de sol. Así que entré y vi los barrotes rotos. Me cuesta mucho estar ensalada en el domo. Así que comencé a escaparme al bosque cuando necesitaba respirar aire fresco. Es interesante que su pequeño escape para respirar desemboque en la escena de un crimen. Al Dr. Vega lo asesinaron junto al lado. ¿Qué? ¿Asesinaron al Dr. Vega? ¡Qué terrible! Parecía ser un buen tipo. Pedía una de mis especialidades de fajitas todos los días. No sé por qué alguien mataría al Dr. Vega, pero les aseguro que no fui yo. No sé por qué alguien está abierto. La roca. La roca con sangre. No sé por qué alguien. No sé por qué alguien quiso. Llegaste justo el tiempo para escuchar mi informe sobre la roca con sangre. Esta piedra es sin duda el arma homicida El grupo sanguíneo coincide con el de la víctima ¿Cómo habrá terminado el arma homicida en ese túnel? ¿El asesino la habrá dejado aquí cuando regresaba al domo? ¿O acaso el asesino es alguien externo y usó este lugar para esconder evidencia? Eso no lo sé, pero sí puedo darte una pista sólida sobre el asesino Encontré dos marcas en la roca, donde el asesino la agarró Estaban compuestas por dimetil... ...talato ...carbato de dimetilo y aceite de limón Son los compuestos del repelente de insectos El asesino vino bien preparado al bosque Está usando repelente de insectos El repelente de insectos nos ayudará a descubrir la identidad del asesino Si bien estamos armando un perfil sólido del asesino Esta investigación recién comienza Regresemos al punto de control ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es que no es un libro. Tiene una botella de jean escondida en un compartimiento secreto. Y mira este mensaje. Esto es demasiado arriesgado. ¿A qué se refiere con esto? Tomar una muestra de esa mancha blanca podría explicarlo. También deberíamos desbloquear esa grabadora de voz. Y reparar esas piezas de metal. ¡Manos a la obra! Las piezas de metal Era un letrero para mantener alejada a la gente. Y le dibujaron el rostro de la víctima. Y le pintaron algo también. ¡Sal de mi bosque! ¿Mi bosque? Suena algo que diría James. Pero James dijo que los científicos de Dreamlight no hablaban con nadie. ¿Por qué le diría eso al Dr. Vega? Hay una sola forma de averiguarlo. ¡Háblemos con James! ¿Puedes explicar ese letrero que encontró Capitán Florin? ¿Puedes explicar este letrero que encontró Sr. Savage? Está claro que está enojado con la víctima. Es que el Dr. Vega me hacía la vida imposible. Venía todos los días al agua a hacerle pruebas al agua. No sé qué le hacía, pero tras beberla tenía que pasarme lo dental durante horas. No sé qué nos está protegiendo el lomo, pero me comeré una de mis botas de senderismo si Dreamlight no está destruyendo el medio ambiente. La ecología del bosque es un desastre. Los animales están aterrados. Y tenemos una invasión de mosquitos. Me la paso poniéndome repelente de insectos. Ellos verán este bosque como un sitio para hacer pruebas. Pero yo lo veo como mi hogar. Debemos detener a los científicos como el Dr. Vega. Veo que no está tan tranquilo después de todos, James. Espero que no haya tomado medidas extremas para proteger al bosque. Muy bien, veamos de quién es esta grabadora de los. Notas dictadas para la Luz, Cámara, Leroux, Episodio 7 Un informe exclusivo para CCN sobre el misterio que rodea al bosque de Gris. ¿Luz, Cámara, Leroux? La grabadora debe pertenecerle a ese periodista de CCN, Luis Leroux. Y todo indica que estuvo humeando en el lugar. Estoy de acuerdo. Preguntemosle al señor Leroux si vio algo re elegante para la investigación. Lo siento, Capitán Florian. Me estaba pasando un medido dental antes de la transmisión. Debe ser más cuidadoso con sus discípulos, señor Leroux. Encontramos esta grabadora cerca del punto de encontrarle el domo. ¿Está encantando entrar? Lo que daría por entrar a ese domo, me dio mucha curiosidad escucharlo en lugar sobre la existencia del satélite. Si Trin Life está escondiendo algo, es una historia muy valiosa. Y voy a descubrir la verdad. Hace semanas que investigué. ¿Por qué tu emotión me la pasarían en ese bosque? ¿Creen que me gusta llenarme de repelientes de mosquitos? Pues, mientras ustedes humean el lugar, nosotros estamos investigando el asesinato de un científico de Trin Life, el Dr. Bale. ¿Qué? ¿Otro asesinato? Gracias por la primicia. Lo incluiré en la transmisión. Y si están de acuerdo, me encantaría entrevistarlos más tarde. ¡Chau, George! Muy bien, llegamos a las muestras del libro de la víctima laboratoria. Con suerte obtendremos respuestas sobre el cine escondido y el mensaje. La multa que obtuvieron del libro de la víctima laboratoria fue fácil de analizar. Claren, no me dejó cicatrices emocionales. Asumo que lo dijiste. Tiene doble sentido, Mir. Claro, la muestra es un ingüento con adesites de metol y eucalipto y se usa para tratar el tejido de las cicatrices. ¿Cicatriz? Tienes razón, Claren. Kate tiene una cicatriz prominente. Entonces, Vaughan escribió un mensaje en el libro falso de Vega. Claren, hablemos con el Dr. Vaughan y preguntémosle a qué se refería con demasiado arriesgado. Sr. Vaughan, ¿podrías explicarnos qué es este libro con una botella de cine oculta? ¿Qué significa el mensaje? Ah, eso es un negocio paralelo. El alcohol está estrictamente prohibido en el domo. Esa racista dice que envenena la mente. Vega se despertaba por un trago, se desesperaba por un trago. Podía salir del domo, pero no podía ir a comprarlo con alcohol, así que decidí ayudarlo. Suena como un negocio provechoso. ¿Por qué se estaba volviendo arriesgado? Porque Vega se volvió insensato. Quería contrabandear más alcohol para otras personas. Dijo que podíamos ganar mucho dinero, pero yo sabía que iban a atraparnos. Supervisan todas mis pertenencias y mis acciones, desde mi trabajo hasta mis botas de senderismo. Si Marconi se hubiese entregado de lo que estaba haciendo, se hubiera puesto furioso. No hay que hacer enojar al jefe. Pues señor Baldwin, si hizo algo más que amenazador al doctor Vega, Marconi será el último de sus problemas. Más tarde, a orillas del lago. Resolver el asesinato del doctor Vega se está poniendo difícil. El homicidio ocurrió fuera del domo, y la víctima era el único empleado de Dream Drive que salió por la puerta principal. Por eso asumimos que el asesino era alguien ajeno a la empresa. Pero después descubrimos una entrada en condida al domo, de la que Dream Drive no está al tanto, y conecta directamente con la escena del crimen. Sabemos que el asesino desechó evidencia en el túnel, pero no estamos seguros de lo que se ha usado para moverse entre el domo y la escena del crimen. Doris Black, quien trabaja en el comedor de Dream Drive, admite haberlo usado, pero dice que solo se limitaba a servirle fajitas a la víctima. James estaba harto del desastre que Dream Drive estaba haciendo en el bosque. Mientras que Kate le preocupaba que su contrabando del alcohol saliera a la luz. Y como si fuera poco, tenemos a Louis Lerox, persiguiendo una historia. Sé que es amigo de Zoe, pero no me gusta que siga cerca de la investigación. De cualquier modo... ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Vas a venir de allí. Momentos después. Capitán Floren, gracias al cielo, Zoe necesita ayuda. ¿Por qué? ¿Qué le ocurrió? Se desvaneció. Bueno, no sé qué hacían Louis y Zoe en el medio del bosque, pero bueno, los espero en el capítulo número 3 para ver cómo sigue esta historia y para averiguar quién es el asesino del doctor. Que tengan un excelente momentito porque en un rato nos estamos viendo. Les mando un beso enorme. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!